Que onda amigos, bueno pues, aquí les venía a mostrar los nuevos skins de Slider Parece que han mejorado su versión Tanto en la rapidez, que ya no necesitaremos utilizar la aplicación para que no se trabe, porque ya corre bien Y también ya no tendrán que batallar por los skins, porque ya Ya los metieron todos Y pues vamos a hacer una pequeña demostración Podemos usar, no apoyando una bandera, está blanca total Vamos a ver que funcionalidades, como ven Ya el juego se ve más fluido Ya, miren, si ya no Ya no necesita El booster para Para que se le quite el lag Ya, ya, de hecho ya no lo trae Una nueva versión muy buena Se la recomiendo y pues Espero que Se la pasen chido Bueno banda Bueno, pues hasta luego Cuídense Bueno, pues ya, ya no lo trae